Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, pues aquí estamos otra vez en un vídeo de mi setup Mucha gente me lo ha pedido por Twitter, así que aquí lo tenéis Vamos a entrar Ahí tengo ahora mismo puesto los dorsales de las carreras Las copas de las tenía ahí puestas La guitarrilla por aquí Mi cama, el cargador del móvil por ahí A ver, vamos por aquí Un par de motos Coches y un camión Las medallitas Una pulsera de la LVP Un cuadro Y aquí tengo una torre de música Y ahí un póster Vamos ahora a lo que queréis ver Ahí está Bueno, lo voy a poner hasta aquí porque tengo puesta la otra pantalla ahí Pero ahí está Como ha cambiado la zona Así que vamos a ver por aquí La silla Gamer Forever esta Y me voy a sentar Dios, como cruje Bueno, vamos a empezar Un monitor LG, 27 pulgadas Full HD Se ve de lujo IPS encima O sea, brutal Aquí era el monitor que tenía antes de principal Y ahí está el pobre Se ve de lujo, como siempre Y nada Ahí tengo una cámara Una Papalook Ni puta idea Es la marca La pillé por Amazon Full HD Y tiene unos LEDs Que molan un huevo Llegamos aquí al teclado mecánico Un LED HP Teclado mecánico Con cherries azules Se escucha muchísimo Con los cherries azules Y sí Son los MX No No es Ni chinos de estos Ni hostias Y está bastante guay Las tiras LED Que las tengo puestas por ahí El ratón gamer de siempre La puta gozada Nada Esto Un ratón normal La alfombrilla Ozone Que es una locura Tenemos ahí dos púas El mando de la Xbox 360 Un reloj Y aquí tenemos la joya de la corona Le he cambiado un par de cosas Sigue teniendo el AMD FX 8350 4 GHz La 1050 Ti de 4 GB 8 GB de RAM Ya solucioné el problema De que solo me leía 4 Y Le he puesto una refrigeración líquida De 240 Lo tengo puesto en el frontal Y aparte de ahora De ser más silencioso todo Pues Las temperaturas también han bajado Con esto ahora del veranete Y el calor que hace O sea Una locura Para las temperaturas que hace O sea Que haya fuera Y aquí dentro Vamos De sobra Está en torno Jugando a tope O sea Durante horas 50 grados 48 grados Cosa así O sea Brutal Y encima Para una AMD Que son calentorros Ya de por sí Vamos a ver Vamos a empezar por aquí ahora Tengo puesto Al Blue Ice Un brazo Que lo pillé por Amazon Y es muy básico Y es muy básico La verdad Este aluminio Adquiere un poco de holgura Ahí Tendría que ser lo normal Pero está hacia adelante Porque pesa el Blue Un puto huevo Y el Blue se escucha brutal O sea Es una puta locura Y nada El brazo cumple con Con su función Que es lo importante Sigo teniendo los NGS NGS No me habéis Eh Enviado ningún producto Anteriormente Muy mal Nada NGS Nada Nada Los cascos muy mal Son una mierda Que va Que va Son los mejores cascos Que he tenido O sea Es que Para el precio Eran de risa Y es que Se escuchan Increíble A ver El micro Es una chusta Como Vamos Por lo que pagas Que no me acuerdo Cuanto pagué Pero No hay nada Una mierda Y es que Se escucha brutal O sea Estoy súper contento Con ellos Y es que La alimentación Se apagará No Vale Ya está Eso tengo que Mirarlo ahora Eso Que os estaba contando De 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 los cascos Pues Que estoy súper contento Con ellos Y Y Me están durando Vamos Llego con ellos Dos años Dos años Tranquilamente No Un año Año y medio Por ahí Una locura O sea Brutal Y nada más Que contaros De mi setup Aquí tengo la guitarrilla Ahí arriba Un store Que cuando eso Lo bajo Para que no me moleste El sol Y Ahí tengo el amplificador De la guitarra Y así que Esto es mi Mi setup Espero que os haya molado El anterior Era un poco chusta Ha cambiado bastante Ahora el setup Y nada Chicos y chicas Nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Chau